Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues es un gusto muy grande ya poder estar con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud. Gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano podemos llegar a todos sus hogares y a todos nuestros estudiantes también a través de conocimientos de nuestros profesionales y docentes. Queremos agradecer siempre el sintonizarnos, el conectarse a través de la señal de Facebook Live del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Tengo el gusto de presentar y de saludar al doctor Magíster Diego León, el es traumatólogo y docente del Instituto Bolivariano, quien nos va a acompañar la tarde de hoy con un tema doc súper interesante como son los vendajes. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, buenas tardes con todos. Muchas gracias nuevamente al Instituto Bolivariano por esta nueva oportunidad. El día de hoy esperamos enseñarles un poco más acerca de los vendajes y que los puedan aplicar en su práctica diaria. Perfecto. Bueno, continuando con nuestros programas relacionados con la atención primaria en emergencias, que es muy importante que lo conozcan nuestros estudiantes, pero también el público en general, porque muchas personas podemos estar frente a una situación y es importante que tengamos conocimientos básicos de qué hacer y qué no hacer frente a una situación. El tema de hoy los vendajes y lo hemos traído a colación, en vista de que es muy frecuente que la primera reacción que nosotros queremos hacer en el momento que vemos una emergencia o un sagrado o un hinchazón en una rodilla, en un órgano, en un miembro superior o inferior, inmediatamente lo que hacemos es vendar y realmente no siempre tiene que ser así. Entonces, quiero que nos amplíe usted un poco más acerca de cuándo es un paciente candidato óptimo para hacer un vendaje, cuándo hay que hacerlo al vendaje. Ya. Primeramente, siempre conservar la calma y observar adecuadamente al paciente. ¿Cuál es la lesión que tiene este paciente? Si la lesión es una hemorragia, ¿qué quiero hacer? Contener esa hemorragia. Si quiero contener esa hemorragia, voy a aplicar un vendaje compresivo. Pero primeramente, cojo gazas, obviamente gazas estériles, hago el taponamiento de la hemorragia y después voy a proceder a un vendaje que me comprima y evite el sangrado posterior. Ahora, si yo lo que quiero hacer es inmovilizar a un paciente. Estuvo jugando fútbol, estuvo jugando básquet, se cayó, se lastimó la rodilla, el tobillo. Entonces, yo quiero inmovilizarlo. Voy a hacer otro tipo de vendaje con la finalidad de que esas rodillas, ese tobillo queden inmovilizados y así no produzca dolor hasta llevarla a un centro de atención especializado o hasta que lo vea un médico traumatólogo, por ejemplo. Aunque parezca un poco obvia esta pregunta, pero es importante mencionarla y tenemos que saber qué es un vendaje. O sea, no es solamente de amarrar algo, sino que tiene una función específica, la que mencionaba hace un momento, pero específicamente, ¿qué es lo que es un vendaje? Un vendaje es un paño, es una tira que nos da una facultad que es inmovilizar, contener o sostener un miembro que ha sido afectado. Probablemente, lo más común que ustedes van a encontrar, lesiones de miembros superiores, lesiones de miembros inferiores. Aunque, si tal vez han tenido la oportunidad, van a haber observado lesiones del cuero cabelludo, que son muy escandalosas, hay bastante sangrado. A veces una pequeña lesión de un centímetro puede causar un sangrado que para la mayoría de personas incluso es preocupante. Pero, en realidad, teniendo todas las medidas, haciendo una previa limpieza de la herida, haciendo la compresión, posteriormente se realiza el vendaje, se ha contenido esa pequeña herida, pero que sí es un poco escandalosa. ¿Con qué? Con un buen vendaje aplicado adecuadamente. Aplicado adecuadamente, como se menciona, a la zona que necesitamos tratar. Siempre tiene un objetivo, un propósito el vendaje, nos mencionó un poco al inicio. Es importante saber en qué zona y qué vendaje utilizar y aplicado, porque también podemos hacer algo inadecuado y el vendaje producir más bien alguna afección. ¿Qué puede ser una mala utilización del vendaje o cuando no son necesarios que puede pasar si lo hacemos? Ya. Bueno, siempre asegurarnos de que el vendaje esté limpio. Por ejemplo, nos sometemos a una situación en la que está la persona en el campo, sufre una herida y nos rompemos la ropa, a lo mejor la camiseta y le colocamos ese vendaje. Sucede que esa camiseta, esa ropa estaba sucia y en realidad se ensució más por culpa de la camiseta. Entonces, primero un vendaje tiene que estar limpio, tiene que estar lo más aséptico posible, lo más limpio posible para evitar agregar una posible infección más. En el caso de que haya una herida abierta. De que haya una herida abierta, exactamente. Exactamente. Ahora, si es que el problema es una contusión, es un esguince, que es una ruptura de ligamentos, que son los que sostienen a las articulaciones, entonces yo voy a hacer un vendaje que me sostenga esa articulación para evitar el continuo movimiento y que ese movimiento produzca un edema. El edema a su vez produce dolor y el dolor obviamente el paciente no lo va a poder soportar. A veces no es necesario siquiera una pastilla, porque uno se cae inmediatamente, saben decir, dale una pastilla. Pero a lo mejor el vendaje te puede solucionar hasta un 70% del dolor. Puede aliviar inmediatamente el dolor. Puede aliviar inmediatamente el dolor. Ahora puede ser contraproducente el rato que hay un proceso inflamatorio y yo apriete demasiado. Exactamente. Ahora, si ya por cualquier circunstancia tuvimos un accidente, estábamos bajando del bus, no pisamos adecuadamente, se nos luxó el tobillo, tuvimos un esguince de tobillo. En ese momento, no pasamos por alto, seguimos adelante caminando, pasaron dos o tres días, el tobillo se nos hinchó. Colocar un vendaje compresivo en ese instante puede hacer que ese pie se hinche, aumenta el dolor, aumenta la sensibilidad del paciente en ese pie y por lo tanto, aumenta más el problema. De lo que era un problema sencillo, por no colocar adecuadamente un vendaje, se convierte en un problema mucho más grave. Y puede ser el caso también que no haciendo una reducción adecuada, podemos dejar deformidades y va a complicar más. Exactamente. A veces, por ejemplo, lo más común en el caso de fracturas, no colocar un vendaje apropiado, ya sea con venda de yeso o con aparatos ortopédicos especiales que nos ayudan a sostener la fractura, si no colocamos adecuadamente, si no sabemos cómo colocar el vendaje adecuadamente, cuál es la posición anatómica, cuál es la posición normal en la que se le debe dejar al paciente, entonces podemos comprimir más ese lugar, esa región y causar más daño. Lo que se le recomienda, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios es, inmovilizas y refiere inmediatamente al médico. No dejes ahí inmovilizado. Muchas veces nosotros en la práctica médica, en la práctica traumatológica, nos enfrentamos a casos de que ya los vemos a los pacientes después de dos, tres semanas, cuatro semanas, y ya la lesión ha consolidado, pero ha consolidado mal, porque por un vendaje aplicado inadecuadamente. Y tal vez el vendaje, por más inadecuado que estuvo, alivió un poco la molestia y de pronto pensamos que ya está solucionado el problema, pero realmente está complicado más bien. Exactamente, porque inicialmente, pues, el vendaje, como estás vendado, no mueves la articulación, no mueves la zona lesionada, por lo tanto, no hay dolor. Te confías, pasa el tiempo, y sin embargo, como te confiaste del dolor, posteriormente se te va a hinchar más. O si es que es el caso de que se te deshincha más esa zona lesionada, pero ha consolidado viciosamente, ha consolidado mal, un hueso ha pegado mal, una herida no se ha unido adecuadamente. Entonces, son cosas, son complicaciones que nosotros podemos encontrar por un mal vendaje, por no realizarlo adecuadamente. Es importante que el momento que, en el caso de la ciudadanía, esté frente a un accidente algún, no podamos inmediatamente apretar una zona, porque creemos, es una idea errónea, que el momento que apretamos, como que ya va a aliviar y ya se va a mejorar y no se va a seguir hinchando más. Entonces, pero realmente no es así, porque no sabemos cuáles son los procesos que dentro de nuestro organismo se estén suscitando y que van a dar que le apriete o no le apriete, esto va a ser un proceso inflamatorio y más bien va a ser contraproducente. También hay casos cuando son en las manos o en zonas distales que se aprieta demasiado y se pierde la circulación de una zona. Eso es peligroso también. Es peligroso también. Es por el mismo motivo que, por ejemplo, tenemos nosotros, como terminología médica, hablamos de zonas lejanas o distales y zonas cercanas o proximales. Cuando el vendaje lo iniciamos en una zona proximal, podemos hacer un efecto de torniquete. Comprimimos la zona. ¿Por qué? Porque esta zona distal no la hemos comprimido. La hemos comprimido demasiado, ¿ya? Y aquí estamos haciendo el torniquete. Por lo tanto, esto se hincha, no hay una adecuada circulación, empeoramos el problema. En cambio, si hacemos el vendaje desde distal hasta proximal, estamos mejorando el retorno venoso, no hay ninguna obstrucción y por lo tanto estamos ayudando al paciente. Eso se hace a poner los ganchitos y todo. Pero antes que nada, vamos a conocer un poco, antes de pasar al laboratorio número 3, que ya está listo nuestro estudiante Jaime, pues que lo va a acompañar al doctor Dieguito en esta práctica de la adecuada, la correcta forma de colocar los vendajes, pues quisiéramos conocer un poco los diferentes tipos que existen, porque hay diferentes tipos, ¿no? De compresivo, con objetivo. Cuéntenos un poco acerca de los tipos de vendaje que existen. Por lo general, lo que nosotros aplicamos es el vendaje circular. Es decir, tenemos una lesión en la piel, aplicamos un vendaje circular, previo a la limpieza, la sepsia, la antisepsia, la curación de esa zona lesionada, de esa herida, colocamos un vendaje circular, un esparadrapo, un cintillo y listo. Ese es el más común. Tenemos vendajes en 8, que son para las articulaciones, que queremos que se limite el movimiento de las articulaciones, pero que haya movimiento de las articulaciones y que el vendaje no se deslice. Para eso utilizamos un vendaje en 8. Podemos utilizar vendajes en 8 también para fracturas de clavícula, como inmovilización inicial, o para luxaciones acromioclaviculares, como inmovilización inicial. Podemos utilizar también vendajes compresivos. ¿Cuándo? Cuando queremos taponar una herida. Es una herida que está sangrando, queremos taponarla, hacemos un vendaje compresivo. Obviamente tiene sus límites. No vamos a comprimir lo suficiente, de tal manera que no haya irrigación distal, hacia, por ejemplo, los dedos de los pies o los dedos de las manos. Hay vendajes rígidos que se utilizan en caso de fracturas, en caso de luxaciones, con pérdidas importantes de la integridad ósea o de la integridad articular. Entonces, estos nos sirven para volver nuevamente la congruencia articular o la congruencia ósea. El personal de enfermería, doctor, siempre tiene que cursar un papel súper importante en el momento de la realización de los vendajes. Ellos tienen que estar bien preparados para vendar, porque en muchos casos son ellos los que los realizan. Tienen la prescripción y la indicación del médico. Entonces, qué importante que es que la formación de ellos esté clara en cuándo hacer un bondaje. Si hubo un accidente, mamá no debe topar mejor, movilizar a un centro de salud. Y la atención primera la va a hacer el personal de enfermería, quien tiene que estar muy preparado para la forma adecuada de hacerlo. El personal de enfermería es un personal clave para nosotros. Siempre nos ayuda, siempre están ahí. Puede llegar el caso, emergencias médicas, muchos accidentados. El enfermero puede realizar un vendaje, puede realizar una inmovilización, siempre y cuando se conozcan los principios básicos. Si conoces los principios, puedes realizar el procedimiento. Si hay, por ejemplo, mañana o pasado, Dios no quiera, hay un accidente de un bus, no hay suficientes médicos, pero tenemos enfermeros, son los enfermeros los que realizan las inmovilizaciones. Nosotros tal vez nos encargaremos como médicos de resucitar a los pacientes que están en casos graves, pero los casos de luxaciones, de esguinces, de contusiones, el personal de enfermería puede solucionarlo y puede solucionarlo de una manera rápida y efectiva, conociendo cómo se realiza un vendaje adecuadamente. Y sobre todo en pacientes relativamente estables, podemos decir, ellos pueden abordar, manejar, conocer los protocolos adecuados. Y lo que vamos a hacer acá, en nuestras prácticas, vamos a aprender para casa también, sin duda, para el público en general, cómo hacer una adecuada aplicación del vendaje, en qué casos hacerlo. Hemos conocido un poco de la teoría, que es muy importante, gracias al doctor Dieguito, y vamos a pasar en un rato más a hacer la práctica. Antes de terminar esta primera parte, que es un poco el conocimiento general del tema, doctor, quisiera saber si usted tiene algunas recomendaciones específicas y claras, y claves, que nos van a ayudar muchísimo en el momento de un vendaje. Primero, evitar compresión, salvo que quieras comprimir en el caso de una herida. Pero si no quieres comprimir, evitar estirar demasiado la venda, sobre todo las vendas elásticas, y causar una compresión extrema, por ejemplo, de una extremidad, que es lo que más comúnmente ustedes van a utilizar. Segundo, las vendas tienen que estar limpias. Muy importante. Vendas limpias, utilizar vendas limpias, que estén asépticas. ¿Por qué? Porque si no hay una herida visible, puede haber una contusión, y esa contusión puede infectarse. Y si utilizas una venda que no sea limpia, pues obviamente vas a infectar más esa zona, esa región. Y obviamente tú siempre vas a estar protegido con guantes, con mascarilla, con gafas, para evitar, por ejemplo, en caso de heridas, salpicaduras de sangre, o cualquier imprevisto que se pueda presentar en la escena. Algo que se me está escapando, y que también quiero mencionarlo antes de pasar al laboratorio, es acerca de los tamaños que existen en las vendas. ¿Cada tamaño tiene una función específica? Depende de la zona que vayas inmovilizar. Por ejemplo, si es para dedos, incluso nosotros utilizamos férulas, podemos utilizar esparadrapos, con diferentes tamaños, las vendas son más pequeñas. Si es para miembro superior, antebrazo, brazo, puedes utilizar vendas de hasta 4 pulgadas, vendas elásticas o vendas de gaza. Si es para miembros inferiores, como son más largos, tienen mayor longitud, puedes utilizar vendas de 6, inclusive de hasta 8 pulgadas. Es decir, son vendas mucho más grandes, ¿por qué? Por la longitud mismo de la extremidad del miembro inferior. En nuestros laboratorios estoy observando ya desde acá y quiero que ustedes también observen en un rato más los diferentes tipos que existen, elástica, rígida, de gaza y algunos tipos que muchos de ellos son combinados, ¿verdad? Exactamente. Pueden ser la combinación de dos para un objetivo. Exactamente. Puedes, incluso ya hay férulas que para primeros auxilios ya están preparadas, vienen con una delgada capa de aluminio, como la que se tiene en las mascarillas, y esa capa de aluminio es moldeable. Tú la puedes moldear a la extremidad. Por lo tanto, si tú sospechas de una fractura, puedes moldearla a la extremidad y así evitas que esa fractura esté moviéndose, deslizándose, provocando dolor intenso, antes que pensar en pastillas. Nosotros como traumatólogos, lo primero que decimos es, primero, inmoviliza. Una vez inmovilizado, el dolor ha cedido en un 70, en un 80%. Después a lo mejor vas a colocarle un ketorolaco, o un diclofenaco para el dolor, pero primero inmoviliza la zona. Es lo que a veces pasa cuando están jugando y se lesionan inmediatamente. No es que van a comprar la inyección, la ampolla, sino primero tienes que sostener el miembro, inmovilizar el miembro. El miembro lesionado está quieto, por ejemplo, un tobillo lesionado, inmovilizas el tobillo, el dolor se ha solucionado. Hasta eso ya fueron a ver la inyección, ya lo transferiste al paciente, ya lo referiste a otro lugar donde hay un traumatólogo para que lo puedas revisar al paciente. Ahora es muy frecuente también que lo que hagamos es tomarnos la pastilla y dejamos sin inmovilización. Y como la pastilla nos está aliviando, damos movimientos, puede ser que vamos brincando y saltando al carro después del deporte, pero como ya tomé la pastilla, entonces ya tengo más alivio y puedo complicar la lesión, que al inicio no era tan grave, pero yo al confiarme de que ya no hay dolor y lo estoy moviendo sin problema, pase el efecto de la medicación, pues ya esto va a estar más complicado. A veces uno se confía, como ya lo dijo Jimena, se toma la pastilla, se toma la medicación, como ya no tengo dolor, no pasa nada. O una inyección, a veces hay personas a los que prefieren una inyección, como ya no tengo dolor, no pasa nada. Sí pasa. Y el problema es, por ejemplo, lo más común en los esguinces, que pasa el tiempo, uno o dos meses, y ya de repente no pisan igual, no asientan igual el tobillo, ya tienen un pequeño dolorcito. Es por qué, porque esos ligamentos no se han pegado adecuadamente, no se han unido adecuadamente. Por lo tanto, esa articulación del tobillo está, se podría decir falsa, está inestable, se sigue moviendo y eso, por más analgésicos, no te va a servir. Tal vez sea necesaria una cirugía. Mira, qué importante no medicarse, no automedicarse, dejarlo al dolor también que cumpla su acción, que es un síntoma importantísimo para que los médicos puedan llegar a un diagnóstico adecuado. No automedicarse, hay casos en que uno se toma la pastilla ya como costumbre, un antiinflamatorio o un analgésico, me vendo la rodilla y sigo mi actividad y eso adentro está complicándose tremendamente y luego es de más complicación. Así que, súper interesante, realmente lo conversamos, doctor, y estoy segura que todos nuestros amigos televidentes, así como yo también, que soy muy curiosa, queremos ya ir a ver la práctica y ver cómo realmente se tienen que hacer adecuadamente los vendajes y cómo se tiene que desarrollar sobre todo el personal de enfermería el momento en que está frente a un paciente. Un buen diagnóstico, un buen protocolo, pues nos va a permitir hacer un vendaje adecuado. Recordar también los cuidados, como dice el doctor, lo que no es correcto hacer es súper importante porque esto va a marcar mucho el resultado de cualquier lesión que necesite un vendaje de cualquier tipo. Así que, doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias por despejar todas nuestras inquietudes en la primera parte y qué le parece si nos alistamos para ir al laboratorio hasta tanto. Yo tengo recomendaciones importantes para todos ustedes. Queremos agradecer sin duda alguna a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta transmisión del programa de TV Online, Cuidando tu Salud, organizado por el Instituto Bolivariano de Loja. Recordarles que las matrículas de carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es Recordar que nuestros laboratorios se encuentran equipados con tecnología de punta. Contamos con convenios internacionales y nacionales en clínicas privadas. Agradecemos a Clínica San Agustín, Clínica San Pablo, Clínica Mogrovejo, Clínica San José, Clínica Natalí, Clínica Avendaño, Clínica Santa María. Igualmente, al Ministerio de Salud por la colaboración en sus centros y subcentros. Todo esto garantiza una pronta inserción en el mundo laboral. Así que inscríbete y forma parte del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. Recuerda, acreditado con la máxima categoría en educación. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Quiero recordarles que nos encontramos en la José Antonio Guiguren y Bolívar. Un número de teléfono convencional. Si tú te quieres contactar con nosotros y saber mucho más acerca de nuestras carreras, al 257-5245. Así que recordarles los laboratorios de vanguardia para nuestros estudiantes. Equipados de punta, sin duda alguna, para una buena atención en salud. Laboratorios especializados, equipos de atención de salud muy actualizados, simuladores de alta tecnología, un entorno virtual para un aprendizaje maravilloso. Y a través de nuestro programa también queremos que tú, como estudiante del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, vengas, aprendas, nos sigas y puedas ver a través de nuestras prácticas una forma adecuada de formarse. Antes de pasar al laboratorio, tienes razones muy importantes por las que tú tienes que estudiar en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Ahora el bolivariano será instituto universitario. Te damos un título de tercer nivel y puedes también seguir maestrías tecnológicas con título de cuarto nivel. Así que vamos a dar paso. ¿Están listos ya en el laboratorio? Muy bien. Demos paso al doctor Dieguito y a Jaime que están listos para la práctica del día de hoy. Listo. Muchas gracias. Primeramente, quisiera indicar todos los materiales que tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar durante todos estos procedimientos. Primeramente, nuestro aliado, el esparadrapo. Siempre vamos a utilizar esparadrapo. A veces, las vendas no son suficientes con estas vinchitas, estas vinchas de acá, que son para asegurar las vendas. Por lo tanto, vamos a necesitar esparadrapo. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos otro tipo de vendas, que son las vendas elásticas. Elásticas. ¿Ya? Esto nos va a ayudar a dar compresión. Cuando querramos dar compresión, vendas elásticas. Tenemos también las vendas de guata o vendas de algodón. Son estas de acá. Cuando queramos acolchar una zona que ha sido lesionada previamente, utilizamos estas vendas que, como ustedes las ven, son vendas de algodón. Posteriormente, tenemos tal vez las vendas más conocidas, que son las vendas normales. Estas no se estiran. ¿Ya? Estas no se estiran y estas son las que vamos a utilizar por lo general para la mayoría de casos. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar. Tenemos acá a nuestro paciente, a nuestro simulador. Vamos a sentarlo con ayuda de Jaime. Perdón. Eso. Ya. En esta posición. ¿Sí? Vamos a empezar primeramente con la capelina. ¿Qué es la capelina? Es un vendaje que nosotros vamos a utilizar para las lesiones de la cabeza. Imaginemos que nuestra paciente ha sufrido un accidente con un corte en la cabeza. Le hicimos la sepsia en la antisepsia, curamos su herida y colocamos la gasa. Tenemos cabello. Por el cabello no podemos colocar ningún tipo de esparadrapo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar un vendaje. Esta es la posición del vendaje y cómo se va a mover la venda. ¿Ya? Empezamos en la frente. Hacemos un vendaje circular. Hacemos dos vueltas. En la parte de atrás hacemos un doblez. Nuestro enfermero, en este caso Jaime, nos ayuda sosteniendo la cabeza. Seguimos hacia arriba y comprimimos la parte de la herida. Doblamos. Vamos para arriba. Jaime sostiene nuevamente y seguimos. Vamos nuevamente hacia arriba. Jaime sostiene en la parte posterior y pasamos a darle dos vueltas. Una y listo. vendaje haya cumplido su propósito que es contener una herida, contener un hemorragio. Como ustedes pueden ver, este vendaje se lo puede aplicar para otro tipo de lesiones que no sean en la cabeza. Por ejemplo, si la lesión es en el ojo, podemos hacer el vendaje más hacia abajo y así cubrimos un ojo. Lesiones de vidrios, cuerpos extraños que hayan impactado en el ojo, podemos utilizar este tipo de vendaje. La diferencia está en que el vendaje lo hicimos más abajo. Una lesión en el oído, en el lóbulo de la oreja, igualmente podemos utilizar este tipo de vendaje. Y así cubrimos cráneo, parte de la cara, parte del oído, el conducto auditivo, en el caso de heridas o lesiones en este lugar. Posteriormente les sentamos un poco más. Es muy común, es muy frecuente en niños, en adolescentes, personas de hasta 40 años, lesiones de la clavícula, fracturas de clavícula o luxaciones acromioclaviculares, que es la articulación acromioclavicular, es la unión de la escápula con la clavícula. En este caso podemos utilizar un vendaje en 8. Siempre este va a ser un vendaje provisional. No va a ser el tratamiento final, sino provisional y después lo referiremos al paciente, al centro de salud. ¿Cómo hacemos? Primero, recordar que la parte de la axila, imaginemos que la fractura está acá, la fractura es una fractura de clavícula derecha, la parte de la axila es una parte delicada, siempre tiene que estar acolchada esa parte de la axila o si no, vienen problemas de ulceración. Entonces, colocamos una compresa, puede ser, ahí, ¿nos ayudas Jaime? Gracias. Ya, para ayudar a que la axila no se ulcere. Posteriormente, realizamos una vuelta, eso, dos, exacto, solamente para mantener la compresa. pasamos para atrás, salimos por la parte de la axila del hombro izquierdo, subimos, bajamos por la espalda, subimos por la axila, por la parte inferior del hombro derecho, por la axila, subimos nuevamente, bajamos, salimos por la otra axila y subimos, ¿sí? Hacemos esto continuamente, se hace un vendaje en ocho, pero, a nivel de la clavícula y a nivel de la articulación acromioclavicular. Una vez que terminamos, ya, ahí el dedo Jaime, colocamos esparadrapo nuevamente. ¿Ya? Este tipo de vendajes, ahí lo pueden observar tal vez mejor, les va a ayudar a un tratamiento provisional para una fractura de clavícula, una luxación acromioclavicular, que son frecuentes, ustedes las van a encontrar frecuentemente, ¿sí? Ahora, otra lesión frecuente que nosotros vamos a tener son las fracturas de las costillas. ¿Cuántas veces ha pasado jugando fútbol, jugando básquet, o algún traumatismo, alguna contusión, nos caímos y hay alguna costilla que está fracturada? El dolor es insoportable. Recordemos que por las costillas pasan nervios, por lo tanto, le das diclofenaco, le das ketorolaco, a veces no es suficiente. Tal vez un parche de analgésico le puede ayudar, pero le podemos ayudar al paciente como con un vendaje elástico. Tenemos la venda elástica. Hacemos un vendaje, en este caso, levemente compresivo. Siempre con la venda, yo no la estiro al máximo, nunca me van a ver ustedes que estiro al máximo la venda, sino es un estiramiento leve. Quiero yo que el paciente se limite aquí, Jaime, atrás, la venda. Exacto. Eso. Queremos que el paciente limite su movilidad. Miren, yo no estoy haciendo esto. Este es el estiramiento máximo. Yo no hago esto. Simplemente, es un estiramiento leve. ¿Por qué? Porque quiero que el paciente respire, pero quiero limitar que esa fractura de la clavícula, o esa, perdón, que esa fractura de las costillas, o esa lesión de las costillas, empeore. Miren, no estoy estirando demasiado, no estoy haciendo esto. Ahí. ¿Sí? Este es el estiramiento que yo tengo. Por favor, con tu mano derecha, sostén aquí. Exacto. ¿Ya? Y colocamos el esparadrapo. A veces, bueno, en este caso nuestro simulador es delgado, pero hay pacientes que son bastante obesos, bastante gorditos, vamos a necesitar incluso algunas vendas. Puede darse el caso. ¿Ya? Por favor, bajemos. Listo. Ya. Ahora vamos a preceder con los vendajes del miembro superior. Por favor, de este lado, Jaime. Listo. Ahí, por favor. Listo. Lo que vamos a tener comúnmente son lesiones, heridas. Empezamos con heridas en el brazo. Para las heridas del brazo, obviamente, les insisto, hemos realizado las medidas de asepsia y antisepsia, hemos limpiado, hemos curado todo, estamos con los guantes adecuados y vamos a colocar un vendaje circular. Siempre de distal a proximal. Recordemos, distal es lo más inferior, lo que está más alejado del cuerpo, proximal es lo que está más cercano a la línea media, al centro del cuerpo. Hacemos un vendaje circular. ¿Entendido? Gracias. Lo importante de estos vendajes es que la mitad del ancho cubra la otra mitad del ancho. ¿Sí? Mitad, mitad. Otra cosa muy importante que destacar es no topar la axila. Por la axila pasan arterias, pasan nervios. No queremos lesionar esa parte. ¿Sí? Entonces, si quiera vamos a contar unos tres dedos de la axila hacia inferior para evitar topar esta parte, evitar topar esta zona. ¿Ya? Terminamos ahí. Si queremos, podemos cortar con la tijera o si no, hacemos el vendaje. En ningún momento estoy yo estirando. No hago yo esto. No estoy estirando fuerte. Sino simplemente deslizo. Este es el movimiento. ¿Sí? Solamente es un movimiento de deslizamiento. En ningún momento estoy yo estirando, halando fuertemente. ¿Por qué? Porque puedo lesionar más la zona. No queremos lesionar más la zona. Seguimos hacia arriba. No estoy llegando hasta la axila, sino unos tres dedos antes de la axila y termina el vendaje. ¿Ya? Sostengo, por favor, Jaime, el desparadrapo. Colócale. Listo. He colocado un vendaje circular para una herida en el brazo. Continuamos con el antebrazo. Ahí mismo. ¿Ya? Para el antebrazo podemos colocar igualmente vendajes circulares o podemos colocar vendajes espiroidos. Vendajes espiroidos significa que voy hacia arriba y luego voy bajando inmediatamente. Lo importante es sostener la zona lesionada. Tenemos el dedo, por favor. ¿Ya? siempre empiezo yo de distal a proximal. ¿Sí? En este caso, miren, no hago nunca un vendaje compresivo. Es un vendaje simple. Después, cojo la gaza y la sostengo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Nuevamente, la mitad de la una venda cubre la mitad de la otra venda y deslizo. Deslizo, bajo nuevamente, en ningún momento nuevamente. no estoy alando fuerte, no estoy apretando, sino solamente mis dedos deslizan la venda de esta forma. Ustedes ven que se forman estos pliegues. No hay problema. Cuando vamos bajando sobre todo, por la forma cónica que tiene el antebrazo, no hay ningún inconveniente. Cuando se coloca la siguiente venda, eso se corrige. ¿Sí? Seguimos el vendaje, vamos hacia arriba, o si ya vemos que tenemos demasiada venda, ya se nos está haciendo un brazo muy, muy grande, simplemente halamos y cortamos. ¿Ya? Por favor, el esparadrapo. Listo. Hacemos un doblez y colocamos el esparadrapo. Hemos vendado una herida del antebrazo. Ahora, llegamos a la parte de la muñeca. Como la muñeca es una articulación, podemos hacer un vendaje en ocho. Antes de eso, para que puedan visualizar mejor, voy a cortar esta venda. Por favor, ahí. ¿Cómo cortamos la venda? Podemos ponernos a buscar dónde está el esparadrapo. ¿Ya? Buscamos dónde está y hacemos el corte. Una vez que cortamos no es que yo le quito la venda como quiera. No. Tengo que enrollar nuevamente, desenrollar. Voy desenrollando de esta manera. Esta es la manera correcta como se retira una venda. ¿Ya? En ningún momento estoy yo soltando la venda. Nunca se me ha caído, no ha rozado el piso. procedemos a vendar la muñeca. Tenemos un paciente con un esguince o una luxación de muñeca. Siempre, nuevamente, empezamos de distal aproximado. Empezamos con la mano. En este caso, Jaime nos está separando el pulgar de los dedos. Damos una y damos dos vueltas. Bajamos, llegamos a la muñeca, subimos. Vendaje en ocho. Bajamos nuevamente, igual al vendaje que hicimos para la clavícula, subimos. Bajamos, subimos nuevamente, bajamos y subimos nuevamente. ¿Sí? Así estamos aplicando un vendaje que nos va a servir para esguinces, para ruptura de ligamentos, para contusiones a nivel de la muñeca. Una vez que vemos que ya se nos está acabando la venda, damos una y dos vueltas. Ya. Por favor, ayúdame con el esparadrapo. Aquí, por favor. Listo. Hemos colocado un vendaje en ocho. Ahí lo pueden observar tal vez mejor, como es en la parte de adelante y como es en la parte de atrás, en la parte dorsal de la muñeca. ¿Ya? En caso de esguinces o de luxaciones de la muñeca. Por favor, Jaime, los dedos. Así es. Sacamos el vendaje nuevamente. Desenrollamos. Esta es la manera correcta de sacar un vendaje. en ningún momento estoy botando la venda. La venda no ha caído al piso. Desenrollamos por completo. Listo. Ahora, nosotros podemos encontrar también pacientes que han sufrido fracturas, contusiones o esguinces de los dedos. para esto tenemos nosotros aparatos especiales que son férulas de aluminio. En este caso, la férula de aluminio yo ya le he dado la forma. Siempre debemos recordar que cualquier vendaje, cualquier inmovilización debe estar en la posición anatómica. En este caso, si nosotros tenemos la mano relajada, nuestros dedos quedan semiflexionados, están un poco flexionados. Esta es la posición anatómica. No se debe inmovilizar con los dedos rectos. A veces, bueno, tal vez hayan tenido la experiencia de visualizar inmovilizaciones con el dedo recto. Eso no se hace. Siempre se debe inmovilizar en la posición anatómica. En este caso, yo ya le he dado forma a la férula que es esta forma. Ya está en su posición anatómica. Esta es la posición anatómica. Ya le he dado la forma al dedo. El paciente tuvo una contusión jugando básquet, se fracturó el dedo. Le coloqué esta férula que como ustedes pueden ver, esta férula de aluminio para dedos tiene un acolchonamiento. Es para evitar la compresión. Posteriormente, por favor, aquí, Jaime. Gracias. Posteriormente, tengo el esparadrapo. Con el esparadrapo voy a sostener. Listo. Coloco el esparadrapo aquí. Sostengo la falange media. Posteriormente, con otro poco de esparadrapo. Sostengo la falange proximal. Ya. Ahora, pueden estar más esparadrapo. Y con esto, sostengo el resto de la férula de aluminio. ¿Ya? Y de esta forma, perdón, Jaime, ustedes pueden observar cómo queda. En ningún momento, nuevamente, estoy dejando la férula recta. Como ustedes la observan, está en posición anatómica, es decir, con el dedo en leve flexión. ¿Sí? Tal vez de este lado, ahí, la pueden observar mejor. He utilizado algo simple como un esparadrapo para inmovilizar una fractura, un esguince, una contusión de un dedo. ¿Sí? Seguimos. Pasamos a los miembros inferiores. Ok. Listo. Para los miembros inferiores, igualmente, el muslo es una zona cónica. Podemos utilizar un vendaje circular. Por favor, Jaime, ayudemos sosteniendo la pierna. Ahí. ¿Ya? Siempre, de distal a proximal. La primera vuelta, no comprimo, no estoy comprimiendo, solo estoy sosteniendo. Vuelta hacia arriba, vuelta, llego al límite, Deslizo nuevamente la venda hacia abajo, hasta que finalmente ya no tengo más venda y le coloco un esparadrapo. Gracias. Vendaje circular. ¿Sí? Para el muslo. Una herida, alguna lesión en el muslo, algún absceso, tenemos este tipo de vendaje. Pasamos a otro tipo de vendaje, que es el vendaje de la rodilla. Para la rodilla, recordemos, la rodilla es una articulación, por lo tanto, tenemos que hacer un vendaje en ocho. Lo normal, la rodilla tiene una leve flexión. Entonces, no es que vamos a colocar el vendaje con la pierna estirada. No sé si ahí se puede visualizar un poquito mejor. No tenemos que realizar el vendaje con la pierna estirada. siempre debe estar un poco flexionada. Si nosotros vendamos con la pierna estirada, que no es una posición anatómica, el paciente va a presentar problemas, va a presentar dolor. Entonces, siempre un poco de flexión, que es la posición anatómica. Por favor, en esta posición, Jaime. ¿Ya? Con la rodilla un poco flexionada, de acá. Exacto. Muchas gracias. Con la rodilla un poco flexionada, empezamos siempre de distal a proximal. Una, dos vueltas. Posteriormente, subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. ¿Ya? Para terminar, damos una o dos vueltas. Aquí, por favor. Y colocamos el esparadrapo nuevamente. ¿Ya? Esta es la posición ideal. Siempre recuerden, en posición anatómica. Si ustedes le colocan con la pierna extendida, ese paciente le regresa al día siguiente con dolor, con edema del miembro inferior. ¿Ya? Seguimos bajando. Algo muy común que ustedes van a encontrar son fracturas de tobillo. Para las fracturas de tobillo, nosotros tenemos aquí en el instituto este tipo de inmovilizador que es un inmovilizador que tiene un aluminio por dentro. Este nos va a servir para inmovilizar esta fractura que tenemos nosotros de tobillo o este esguince de tobillo. ¿Cómo la colocamos? De esta forma. ¿Sí? Esta es la forma correcta de colocarla. Ahora, como nosotros vemos, tiene una capacidad, se moldea, es maleable. Como es moldeable, yo voy a colocar esta inmovilización porque el paciente tiene una fractura de tobillo y le voy a moldear, le voy a dar la forma lo más posible de la pierna. Ahí. Y aseguro lo más que puedo ahí. Como ustedes pueden ver, le damos la forma. En ningún momento estoy solamente colocando. Tengo que darle la forma de la extremidad, en este caso de la pierna. Por favor, Jaime, ayúdame sosteniendo. Gracias. Nuevamente, tenemos la venda. En este caso, empezamos desde aquí. No voy a empezar desde el tobillo. Empiezo desde aquí. ¿Por qué? Porque tengo un espacio aquí. Perdón, un momento. Tengo un espacio. Tengo un espacio aquí. Por eso, en ningún momento estoy ejerciendo yo compresión, porque tengo aquí un espacio. Por eso, empiezo desde aquí. nuevamente, Jaime, por favor. Listo. Listo. Doy mis dos vueltas. Subo. Acá, por favor, en el tobillo. Eso. Listo. Subimos, bajamos nuevamente. en este caso, como ustedes pueden dar cuenta, una venda no es suficiente, necesito otra. Lo más recomendable es seguir unos dos o tres dedos antes de donde dejé a la venda. Es decir, perdón, yo dejé la venda a esta altura. Voy a avanzar un poco más proximal. ¿Sí? A ver, ahí, ya. Avanzo desde aquí. Avanzo. Sigo avanzando. Llego hacia distal, la zona que estaba lesionada. Hago el vendaje correspondiente. Como estoy en una zona de articulación, hago un vendaje en ocho y termino con la zona del pie. Ya. Por favor, aquí. Listo. Y colocamos el esparadrapo. El paciente ha sido inmovilizado. ¿Ya? Aquí ustedes, eso. Aquí ustedes pueden ver fractura de tibia y peroné o una fractura de tobillo. Nosotros hemos colocado este inmovilizador temporal que nos va a seguir para, a servir para referir al paciente. Referirlo al centro de salud, al hospital, al lugar de emergencia donde lo puedan tratar. ¿Ya? Continuamos. Tenemos un paciente con una úlcera necrótica, un pie diabético, un problema vascular. Vamos a colocarle un vendaje en ese dedo. Ya le hicimos la curación. El paciente está curado y le vamos a colocar el vendaje. Colocamos la gaza y colocamos la venda. Una vuelta. Nada más. No necesito más. Voy bajando. Voy cubriendo las zonas. Voy bajando. Hago otra vuelta más. Bajo. Como ustedes pueden ver, el paciente también tiene una úlcera en el talón. En este caso, por favor, Jaime, levanta. Sosténme acá con otra mano. Gracias. En ese caso, igualmente, colocamos la gaza y, gracias, sigo vendando. Sostengo la zona lesionada. Sigo dando vueltas. Como ya me encuentro en la zona del tobillo, hago un vendaje en ocho. Abajo, arriba. Abajo y arriba. Como ya termino la venda, inmediatamente, por favor, aquí el dedo. Y le coloco el esparadrapo. Listo. Siempre algo muy importante es que tenemos la lesión en el dedo, la lesión en el talón, pero el esparadrapo yo lo he colocado en la zona dorsal. Se ha dado casos que colocan el esparadrapo justo en la zona donde está lesionada. Cuidado. Pueden lesionar o lastimar más. O en el momento en que vayan a retirar el vendaje para hacer las curaciones, van a lesionar más la zona. Entonces, el esparadrapo siempre lejos de la zona que está lesionada. Está lesionado el dedo, está lesionado el talón, el esparadrapo está lejos para evitar cuando queramos hacer una curación lesionar o lastimar nuevamente esa zona. ¿Sí? Listo. Finalmente, tenemos una situación especial que es en pacientes que son amputados, en pacientes que son amputados, tenemos en este caso nuestro simulador que simula un muñón. Es un paciente que ha sido amputado su miembro inferior a la altura de la mitad del fémur. Se le ha realizado el muñón. Este tipo de cirugía son muy traumatizantes. Siempre tenemos que conversar con el paciente, hablar con el paciente cuál es el procedimiento que le vamos a realizar y qué tipo de vendaje le vamos a hacer. Una vez que hemos hecho esto con el paciente, cuando le estamos realizando las curaciones, ¿ya? Siempre recordemos que en esta zona se va a acumular mucho líquido, mucho edema, mucho líquido ceroso, mucha sangre. Por lo tanto, debemos hacer un vendaje que nos comprima lo máximo que se pueda para evitar ese edema. Podemos utilizar inicialmente vendas elásticas y después podemos utilizar vendas de gasa. Cuando ya nos cercioremos que ya no hay mucho líquido, que ya no hay mucho edema, que ya este muñón operado está solucionado su problema, ¿ya? Siempre colocamos bastantes gasas, bastantes apósitos o compresas. Lo importante es comprimir. Esta es una zona que sangra bastante, es una zona con bastante líquido. Entonces, comprimimos. Por favor, Jaime, comprimimos. ¿Cómo realizamos el vendaje? El vendaje es similar a la capelina. El vendaje de la capelina nos sirve para nosotros para este tipo de vendajes también. Iniciamos siempre en la zona proximal. Hacemos un pequeño estiramiento, bajamos, ya, acá el dedo por favor, acá abajo, gracias, subimos, eso, bajamos nuevamente, ya tengo, gracias, y subimos. Damos una y dos vueltas. Aquí, por favor, Jaime, ¿ya? Siempre nos van a faltar vendas. Damos nuevamente otra vuelta, vamos para arriba, eso, aquí, por favor, vamos para acá, y vendamos. ¿Ya? Acá, por favor, así es. Es el mismo vendaje de la capelina, pero aplicado en este caso a esta zona del muñón. Utilizamos una última venda. En los muñones tenemos que tener bastante cuidado con los extremos, ¿sí? Aquí se acumula bastante líquido, entonces, aquí vamos a presionar un poquito más, ¿sí? Tanto en un extremo como el otro extremo. ¿Ya? Ahí. Listo. Y terminamos. ¿Ya? Este es el último vendaje, la última vuelta que hacemos. En este caso, comprimimos el otro extremo. Esto es muy importante, ¿sí? para evitar que se formen unas salientes de la piel que, obviamente, no son estéticas sino son funcionales. Y con esto, ustedes pueden ver que le hemos dado la forma al muñón. ¿Sí? Ahí, por favor. y posteriormente, si no tenemos el esparadrapo, les colocamos las vinchas. En este caso, una vincha y la otra vincha. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, este muñón tiene la forma circular. No tiene estas salientes, estas sobresalientes de piel a los extremos que no es funcional y es incómodo para cualquier tipo de prótesis. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Diego. Muchísimas gracias, Jaime, también nuestro estudiante del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Realmente, por esta explicación muy clara, podemos observar lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, pues con los vendajes, los tipos y para qué nos sirven. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar siempre en contacto siguiendo los a través de nuestra página en Facebook, también en nuestra página que les recuerdo, si quieren informarse sobre todas nuestras carreras, nuestra acreditación y todo, pueden hacerlo a través del www.tbolivariano.edu.es. El Bolivariano cuenta con acreditación en la máxima categoría con una excelente calificación. Recuerda que estamos ubicados en la José Antonio Guiguren y Bolívar frente a la Corte de Justicia. Yo siempre y me gusta muchísimo recordarles a todos ustedes pues que estamos acreditados por el CASES, estamos entre los cinco mejores institutos del Ecuador y es un orgullo para todos nosotros como lojanos poder saber que nuestros hijos y nuestra familia puede estudiar en un instituto realmente, verdaderamente acreditado. recordemos que somos categoría A con acreditación máxima, muy orgulloso de ellos, agradecemos también a todas las personas que se han puesto en contacto con nuestro programa Cuidando Tu Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, estaremos con una edición el día de mañana con un tema súper interesante acerca del cuidado del pie diabético. Así que todas las personas que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales también nos escriban sus inquietudes y temas los que quieren y deseen tratar. Así que esperamos haber llegado a todos ustedes con todo el cariño del mundo gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano a su carrera de enfermería. Estamos aquí pues aportando un montón a toda nuestra ciudadanía. Soy la doctora Jimena Valdivieso y para mí es un gusto grandote poder acompañarlos a todos ustedes en una edición más de nuestro programa. Buenas noches. Gracias.